Desde Cajamarca, en el norte del Perú y para toda nuestra patria Llega con su alegría, su sentimiento y sus canciones originales El cantautor romántico nacional, Silverio Urbina Dejaría todo por ti, mis campos, mis tierras y partiré lejos de aquí Dejaré llorando el jardín, con tus recuerdos yo partiré lejos de aquí Siempre en el niño yo viviré, pensando siempre en tu sonrisa Y las estrellas en las noches, las que siempre me acompañarán Serás como una luz, que alumbre mi camino Me voy pero te juro, que mañana yo volveré Serás como una luz, que alumbre mi camino Me voy pero te juro, que mañana yo volveré